buenos días bienvenidos a un nuevo blog este son como las 10 y pico de la mañana este el día de hoy vamos a ir a un mes de carro va a ser un día muy divertido este voy a ir con mi hermano hei pues bueno este vamos a ir este en adhesivo este carro jdm y de carro auro verdad pero nosotros vamos a ir de pasajeros nosotros tenemos un project car este de camino este un lexus y ese 300 que va a ser este un que es el carro de mi hermano nuevo que no va a ser este un proyecto que vamos en los dos vamos a hacerlo un carro este no de carrera sino un daily phone card ok y bueno este espero que les guste el blog va a ser un día muy divertido voy a hacer este un vídeo del mit y bueno ya saben pues bueno este ya que estamos aquí les quería comentar algo este que yo sé que no han subido este vídeo en un par de días lo que pasa es que no esté he tenido el tiempo para poder este grabar este vídeo o sea no ha tenido un contenido bueno para poder grabar y subir al canal así que bueno este quiero que me disculpen por eso voy a tratar de subir este como que más este blogs y todo eso y más vídeos y eso que ya esté persona cercana a mí que han visto mis vídeos me han dicho que les gusta que lo hago bien no sé ustedes si a ustedes les gusta o algo así este ya saben es que también sigan en mi página de instagram que va a estar aquí así que bueno es ok vamos ya a prepararnos para el mit así que bueno con los usuarios antes vamos a aparecer este vestido ok así que 1 2 3 pues bueno ya éste nos cambiamos como pueden ver así que bueno éste aquí estoy con mi camisa de subaru viejita subaru subaru ya saben así que bueno éste voy a desayunar y bueno hacer las demás cosas antes del mit tengo las cosas que voy a utilizar para grabar el vídeo tengo el dron tengo las cosas para la gopro tengo lo de limpiar el lente y todo ok o sea éste es mi backpack de grabación así que bueno espero que les guste el trip de camino al al mit así que bueno nos vemos pues bueno pues ya llegamos a casa de nuestro pon este vamos ahora de camino al mit ahora de camino al mit Purchase your tracks today Purchase this beat on towerbeats.com Purchase this beat on towerbeats.com Tower on the beat Purchase this beat Purchase your tracks today Purchase this beat on towerbeats.com Purchase your tracks today Purchase this beat on towerbeats.com 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 y ah ya salimos del mit de carro muy divertido buenos carros hasta aquí el vídeo de hoy espero que les guste ya saben den like comenten, suscribanse y denle a la campanita de las notificaciones para que sepan cuando yo subo vídeo ok? y aquí está mi página de instagram ya saben, los quiero un montón chao